El congresista de la República, Manuel Aguilar Zamora, esta tarde se reunió con los medianos productores de lácteos, agua tratada, embutidos, chocolates, entre otros, que se han visto golpeados por la pandemia, sobre todo los que fueron multados por el Ministerio de Salud por no cumplir con los estrictos protocolos de salubridad. Hay que entender, como ya le había mencionado la directora, que son dos sistemas de control para los dos tipos de alimentos, para lo que son alimentos de bajo riesgo, en la que entra café, chocolates, caramelos, ¿no? Esas deben cumplir simplemente con los principios generales de izquierda, que son los PGH, con esa certificación. Con esa certificación, tal como la establece el CORE, estarían ustedes garantizando la inocuidad de sus productos. Pueden ustedes solicitar tener el HACAP si al país donde ustedes van a enviar sus productos, se lo solicitan. Sí, pero lo que sí se solicita, se exige, es el HACAP para todos los productos de origen animal, en este caso, embutidos y lácteos. Para todos los especialistas que están acá, saben perfectamente que el HACAP controla tiempo y temperatura, ¿no? En la cual va a minimizar todo lo que es carga bacteriana. Por lo tanto, aseguraría por ahí la inocuidad del producto. Cuando mencionan de que si se puede tener una norma por producto, por producto tenemos la de panificación, por producto tenemos la de restaurante. No tenemos la de chocolates, pero sí tenemos la 004 que indica quiénes deben tener PGH y quiénes tienen que tener HACAP. Hubo sí una mala precisión, una mala interpretación y por eso es que muchos de los chocolateros se les exigía HACAP. Pero bastaba que cumplieran con PGH suficiente y que certificaran. Ahora, eso no tenían que tramitarlo en DIGESA. Ustedes saben perfectamente que hay funciones que han sido delegadas a la región. En dicha reunión estuvo presente la Directora General de Salud Ambiental, DIGESA, Carmen Elizabeth Cruz Gamboa, quien precisó los criterios técnicos para ver las facilidades que darán a los empresarios para la reactivación económica de los pequeños productores de San Martín. La representante de una de las empresas dijo que la falta de apoyo del gobierno central a los pequeños empresarios, quienes no toman en cuenta a la selva el momento de hacer cumplir el protocolo. Mira, ustedes habrán podido ver, apreciar, estamos reunidos aquí con los productores de embutidos, de café, de agua, y eso ha sido un sector que el Ministerio de Salud les ha multado. Cosa que, en mi opinión, no ha debido hacer eso porque ellos son productores pequeños, no son productores grandes. Les exigen demasiados protocolos como para poder hacer que sea como una empresa grande. Entonces, se han visto afectados y estamos viendo la forma, la manera de tal vez mitigar eso, porque esas multas a muchos les ha hecho cerrar de repente o cambiar de rubro, cosa que no ha debido pasar. Bueno, estamos para eso, para articular entre el Estado y los productores y la sociedad civil para que no ocurra. Aguilar Zamora refirió que el objetivo es que los pequeños empresarios no cierren sus negocios o vayan a la quiebra. A eso quisiéramos llegar, ojalá se pueda, en eso estamos. Vamos a conversar o vamos a determinar con la directora de salud de qué forma se puede revertir esas multas onerosas que les han puesto a ellos. Bueno, usted como congresista, ¿cuál va a ser la medida o interceder a favor de ellos? Pero claro, en eso estamos intercediendo. Ya te digo, para ver de qué forma dejan de pagar estas multas. Obviamente, ha pasado ya bastante tiempo, pero la doctora, la abogada que tenemos en el despacho congresal, está viendo de que se pueda hacer una demanda al Ministerio de Salud para ver de qué forma se pueda hacer que paguen menos. ¿Con qué otros rubros de acá de la región San Martín te piensan reunir para llevar algún acuerdo importante a favor de ellos? No, por el momento con ellos, porque ellos son los más afectados en este caso. Ya te digo, son productores, no son productores de gran magnitud, son productores pequeños, que las multas les ha afectado mucho, les ha afectado bastante. Esa economía no es para pagar las multas de 2, 3, 4 UITs. Algunos pero tienen hasta 10 UITs. Estamos hablando ya de más de 40 mil soles. Entonces, estamos viendo ese... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!